Gracias, así es. Vean que hace un par de días me llamaron vecinos de la colonia José Antonio Urrutia y aquí ya están sintiendo el impacto económico, ya no tienen provisiones y queda aproximadamente unos 6 kilómetros de la ciudad de Daní. El transporte no hay, no hay taxi, no hay como movilizarse. Es por eso que llamamos a algunos diputados amigos para ver si se les podía apoyar en alimentación y ha atendido el llamado, ¿verdad?, los actuales diputados de acá del departamento del Paraíso. Walter Chávez se le ha conseguido raciones de alimentos y esto lo hace a criterio personal, me dice. Traemos 160 familias, así como usted lo dijo, Julio, parejos, indistinguidos, con los políticos. Así es que yo creo que aquí hay para liberales, para libres, para todos. Nosotros trabajamos indistinguidos, esto no hay que verlo político, esto hay que ser solidario con toda la familia, así como lo dijo usted claramente de lo que estamos haciendo, Julio, y nos dijeron los demás periodistas. Esto no es política, aquí están de todos los partidos y de toda la raza y toda la religión. Bueno, un fuerte aplauso para ellos. Gustavo González, sin duda que no se pensó en decir no a esta situación. Más bien, aquí están presentes y siempre dando las recomendaciones. Así es, Julio, agradecer a ustedes, los medios de comunicación, que son el canal, para que nosotros nos puedan informar de la problemática que hay en cada una de las colonias, en cada sector de nuestro departamento del Paraíso. Y hoy estamos acá en la colonia José Antonio Urrutia, dando respuesta a una petición, ya que todas estas personas tienen problemas de transporte y no pueden comprar su alimentación, y trajimos 160 raciones para poder ayudarle. La gran cantidad de personas acá, hay aproximadamente unas 200 viviendas, y que la población de bajos recursos estaba sintiendo el impacto, ¿verdad, madre? Ya se está poniendo muy difícil la situación acá. No, no hay tanto virus aquí. ¿Aquí no hay virus? Los hemos cuidado, hemos guardado. Eso es bueno, eso es bueno. Hemos guardado los consejos que los han dado, en principal. ¿Y está racionando la comida también? También hay que economizarla porque no hayamos que ir a comprar. Les queda largo la ciudad, ¿verdad? Les queda largo, no hay buses. No hay transporte, no hay buses. No hay buses, no hay cómo salir de acá, de las casas. ¿Ves? Y siempre están guardando el metro, ¿ves? De largo para evitar siempre la propagación. Que bueno, ojalá sea ejemplo a mitad por otros departamentos, porque hay funcionarios públicos que no se les ve ni la cola aquí, en el oriente del país. Háganlo, tomen el ejemplo. Hay que ayudar a los más necesitados. Ya mucha población nos sigue llamando de diferentes sectores que no tienen dinero para comprar comida, que no pueden ir a trabajar porque prácticamente sigue esta situación del COVID-19. Tome las recomendaciones del caso. Evite, por supuesto, evite todo aquello que venga a tentar a contagiarse con el COVID-19 utilizando mascarillas, guantes y también gel. Y quédese en casa, lo más importante. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, volvemos a Estudio Principal. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, volvemos a Estudio Principal.